Jango Beats, holla at me Raps muy duros como estar en alta emisión A ver que te cuento no sabes nada de a mí Es mi orgullo, esta no otra canción El verdadero rapero canta sucesos vividos En mi vida, armo la película Lo sentimos ángelo, arruinarlo, derrumbarlo, acabarlo No tan fácil, no lo recomiendo asegurar Empachado por todo el pastel, comerlo solo Que otro infierno tan estricto, cansado de la situación Demasiado chiste, demasiado chisme, ya con tu cabrón Insiste, viven del rap, no se ponen mirar Miren a los ojos, que tal, saben como soy, saben lo que soy Como tintan, mi música al final, el reloj hace tic-tac Mis ruidos, boom, 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 hay una Demasiados puntos que digan, todo lo intentan La verdad no es igual, como las mentiras Quien de su libreta brita, mi música a tu puerta Aunque mucho es mi rima, no entiendan Callejero, por siempre, lo presumo Amigos, no me amparo a nadie Pensamientos de matón, la hora de todo Se cayó el cantón, levantas la voz Solo por alzar la voz, no haces valer tu canción Donde quedó lo felón, duele mucho esta situación Verdaderos rappers, viven un infierno Mueren por el estilo de vida Tanta droga, tanta maña Salir en primera plana, hoy mañana Dilo, quien se agobia No llevo competencia Si es por el dinero, que lástima me das Te alienan o te alienan Te alinean o te aplanan No me importa en el rap tener fama Conozco otro estilo de vida No es algo que a mí me dé nada Entrenando de madrugada Con mi camarada Prendiendo a la clase en las barras Mis homies no están en Spotify Mis homies están en Chico Nautla Quizás se refugian en Chiapas Los busque la placa Mi entorno fue gangsta Pero siempre amé la lectura y las plantas Mejor ser un guerrero en un jardín Que un jardinero en la guerra de Ustedes no están preparados pa' sobrevivir Solo son MCs Soy mucho más G Fumado más weed Tengo más money Me he rifado más tiros Entrené a la poli Copré pie en las gear Todos los días me preparo para combatir Mientras ustedes pintándose el pelo de Rose Achillando Coday Copiando la pose No rapean en inglés Yo lo hago muy bien But I don't pretend Es pura fluidez Me sale de cora pa' todos mis prezas aquí en USA Voy a reventar Live on stage Cualquier día en LA Pero two way Can't say the same Cause you lame I'm a student of the game Estudiante de este juego Música rap represento Dos cosas sobrevaluadas La felicidad y el talento Acumula experiencias en bandillas Para utilizarla en pro De un movimiento Soberano Ahora estoy más educado Organizado Y estructurando una red De lo que antes estaba regado Ya no es cada quien por su lado Pero sigo siendo un renegado No se trata de mí Sino de la gente a mi lado Eso comprendí A base de choques Caídas y palos Mariana motherfuckers Puro niña malo Por eso detesto a los rappers Porque puro aguado Y hipster chilangos Que no bandan el pedo Acá en el estado Decir la verdad Acá sos pecado Si sus mismos ídolos son Quienes me han bloqueado Alemán lo agarraron Con cinco gramos Y ¿Dónde quedó lo malandro? Chiqueándole a AMLO Este baboso no sabe Dónde está parado Dinero lavando Reciben mis gacas Ojalá les cargue la verga Por falsas Por promover basura En sus letras baratas Que glorifican al narco Y la delincuencia Quienes lo hemos vivido Sabemos que eso Solo engendra miseria Pero deben apegarse a una agenda Yo no Trabajo costoso Salir de esa mierda No soy adicto Peor a canábico Fumo a la hierba Todas las drogas Me parecen mierda Incluso el alcohol Levantarse a las seis A entrenar Eso es el hardcore Moro Música Amor Música D Mystery